El director de desarrollo provincial, Francisco del Valle, supervisó varias obras que ejecuta esa entidad en los municipios Neiva, Batey 2 y El Salado, en la provincia de Bauruco. El Consejo de Desarrollo Provincial edifica dos estadios de béisbol y un anfiteatro en la zona, cuyo costo supera los 24 millones de pesos. Los moradores de estas localidades del sur expresaron su satisfacción por las obras que ejecutan allí. Esta sanificación es un fruto de la última visita sorpresa que realizara el presidente Danilo Medina en Neiva, que se comprometió a hacerlas. Francisco del Valle dio instrucciones para que las obras sean terminadas lo más pronto posible.